Queremos comprobar si nos hemos registrado en la plataforma de España o por el contrario nos hemos confundido, nos hemos registrado en la de otro país, como pudiera pasar en México. Entonces estamos en España porque pone punto es y vamos a mi perfil, mi suscripción a Kukidu. Vemos que está activa y nos pide renovarla. Si por el contrario estuviésemos en otro país, nos saldría que tenemos que acceder a la plataforma desde otro país, desde nuestro país. Vamos aquí, por ejemplo, ponemos México, cargamos la página, le damos a mi perfil, mi suscripción al Kukidu y nos sale que si queremos gestionar la suscripción, que iniciemos sesión en la cuenta de nuestro país y así veríamos en qué país nos hemos registrado. ¡Gracias!